Iluminación presenta No te llenes de dulces y comida basura antes de tus exámenes. Es mejor que comas un desayuno saludable. Haz las tarjetas de estudio con tus compañeros. Un gran método de estudiar es la inmersión. Por ejemplo, escucha música en español. Pero nunca se hace una distracción a sus compañeros que están tratando de estudiar. Asegúrate de no perder tus apuntes. Es importante que tomes los descansos cerebrales y medites. Finalmente, recuerda no estresarte demasiado. Lo vas a hacer muy bien. ¡Buena suerte! ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!